En Pancholón Radio Internacional, tenemos un enlace más cercano con nuestra comunidad. Estamos aquí y allá, con información actualizada de los temas que afectan a los paisanos que radican en Estados Unidos. Cualquier pregunta o inquietud, envíanos un texto al WhatsApp 313-354-9602. Somos Pancholón Radio Internacional, la casa de la marimba. Estamos contigo. ¡A bailar se ha dicho! 100% Chapines. Señoras y señores, damas y caballeros, quiero presentarles este nuevo son que se titula Lágrimas de Dani Juárez. Con el autor, compositor, arreglista, marimbista, Leo Sánchez. Porque lo escuchamos desde el principio. Sí, señor, lo más nuevo. Apenas salió del horno. ¿Por qué? Porque somos la radio de los grandes estrenos. Eso, ahí va. Lágrimas de Dani Juárez. Escuchas el programa de Pancholón por las mañanas. ¡Gracias! 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 Es só, lo más nuevo de Leo Sánchez. Aquí lo estrenamos porque somos la casa de la marimba y la radio de los grandes estrenos. ¡Sí, señor! ¡Gracias!